Julián Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le dé crédito a tu amor Ay corazón, como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, como te miento Que ella nunca, nunca va a volver Vamos Pelito Rico Arriba los ánimos Pachacamac A de todos los asociados Y ahora Que le digo a mi corazón Velo de ambrosio aquí en Pachacamac Dijiste que sí El trato estaba hecho Yo que pensaba en que tú tenías palabras Pensar que otra vez He sido engañado Yo que pensaba en que tú nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Que le dé crédito a tu amor Ay corazón, como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón, como te digo Que ella nunca va a volver Que ella nunca va a volver Que ella nunca va a volver Un grito, un pachacamac Quiero escucharme La caribeña Sí, la caribeña Sí, la caribeña Sí, la caribeña Hay otro grito La caribeña Más fuerte Ay, 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 ay corazón Ay, ay, ay corazón Ay, ay, ay corazón Vamos a cantar con el público de Pachacamac Vamos a cantar con el público de Pachacamac Ay, ay, ay corazón Ay, ay, ay corazón Nunca, 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 nunca va a volver Ay, ay, ay corazón Que me digo, que te vivo Hora, que te vivo Que te vivo A mi corazón Mi vida Que te vivo Ahora, ay mi vida Que te vivo Ahora, ella nunca, nunca ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a ver cómo se canta esto! ¡Todo el Perú conectado con Exitosa! ¡José María! Esta noche Aunque se me parte el alma Aunque sufra Aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien Que lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño Que esté contigo En tu alma En tus palabras En tus promesas Están conmigo La tarde Me perdoné Por los besos Que te he perdido Mira yo No te perdono Aunque vengas Te rodeas a mí Aunque me engañes Con tus lágrimas Esos ojitos No me engañan más Esa botita Ya no mentira Échale Échale ¡Hasta María! ¡Vá a echarla! ¡Vá a echarla! ¡Vá a esa bitarrita! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez He juntado todos tus recuerdos Y en el fuego los echaré Y con el tiempo te olvidaré Y cuando devuélvame por la calle abrazada Yo diré que ese pobre hombre Aún no sabe lo que tiene al lado Aún no sabe lo que va a subir Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos, ¿quién te ha perdido? Mira yo, no te perdono Aunque vengas, te rodeas a mí No te engañes con tus animas Esos ojitos no me engañan más Esos ojitos no me engañan más ¡Arriba los ánimos, Pachacama! ¡Exitosa! ¡Apelo! 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 Esta noche Voy a llorarte Voy a llorarte Pero por última vez Voy a llorarte Por última vez Oh, esto no me engañan más Aκanta ¡Nos acompaño con las palmitas arriba ¡Toditos! andeza Chetín ¡Vamos, pelo! ¡Arriba los ánimos, Pachacamán! Maicito, eres peruano como yo Maicito, eres serrano como yo Dile a mí, Mataro, que estaré Maicito, en la fiesta de Santiago Maicito, testigo de mis faenas Maicito, que estás cerca a mi tierra Dile a mí, Mataro, volveré Maicito, a buscar a mi ama Que cuentan tus noches De luna llena de algodón Te encuentras tanto que en el cielo Las estrellas completitas brillarán Maicito, eres serrano como yo Maicito, este huevito es para ti Te lo mereces por ser compañero Maicito, de los hermanos del campo Maicito, que estás cerca a mi tierra Maicito, que estás cerca a mi tierra Maicito, que estás cerca a mi tierra Dile a mis amigos, volveré En mi pecho lo llevo Ay, maicito, eres peruano como yo Ay, maicito, eres serrano como yo Ay, maicito, eres peruano como yo Ay, maicito, eres serrano como yo ¡Esa mano hacia arriba! ¡Fiesta caribeña! A ver, a los altos, arriba ¡Fiesta caribeña! Vamos, velo ¿Qué cuentan en tus noches? Su luna llena de algodón Oh, no, 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 no Dejo en verdad con ddelete y hasta el cielo Pero las estrellas con deditas friarán Y al valle del mantaro Que el cariño que me dio En mi pecho lo llevo Ay, maicito, eres peruano como yo Ay, maicito, eres serrano como yo Ay, maicito, eres peruano como yo Ay, maicito, eres serrano como yo Un grito peruano Ay, maicito, ay, maicito Ay, maicito, ay, maicito Pelos, los tengo dominados acá Ay, maicito, ay, maicito, ay Ay, maicito, ay, maicito, ay, maicito Impresionante realmente Continuamos Opelo de Ambrosio Y Pata María aquí en Pachecano Opelo Soblo de Ambrosio Ay, maicito, ay, maicito, ay, maicito, ay, maicito, ay, maicito ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo se ve eso? ¡Mónchame, mónchame a la futura alcaldesa, mira! Vamos a ver cómo suenan esos corazoncitos Por supuesto que me lo llamo a ustedes Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay algún gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te pillo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aunque en ti Yo puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir ¡Ay, cómo duele! ¡Vivir sin ti! Lejos de ti Voy a morir ¡Ay, cómo duele! ¡Vivir sin ti! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Gracias! 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 Cuando niños nos prometimos ante una estrella mientras caía que cuando grande nuestro amor siempre dure siempre perdure hasta la muerte solo tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre que el juramento de amor y la fuerza del sol también del viento y no se rompe prométeme que que mía serás albaquetai 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 mi corazón tú y yo serán solo tú y yo prometiste me dijiste esa manito esa manito se arriba que siempre estemos juntos y por la tarde cuando el frío es intenso con tu mantita nos abrigamos nos abrigamos y solo así puedo saber que esta noche no tendré no tendré pena no tendré llanto porque tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre que el juramento de amor tiene la fuerza del sol también del viento y no se rompe prométeme que mía serás albaquetai 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 mi corazón tuyo será solo tú y yo no me dijiste y me dijiste gracias pasacabas un grito 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 Un aplauso fuerte para los chicos de la banda Fata María, para estos guayuqueños que andan conmigo por todos los perros. ¿Cantamos ese chorito? ¡Prométeme! ¡Cantamos! ¡Fuerte, chicos! ¡Una más fuerte! ¡Prométeme! ¡Que el mío serás! ¡Qué bonito! ¡Alpaquitá! ¡Alpaquitá! ¡Y la última para que lo escuche todo el Perú! ¡Prométeme! ¡Que el mío serás! ¡Fuerte! ¡Alpaquitá! 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 ¡Gracias! ¡Prométeme! ¡Que el mío serás! ¡Alpaquitá! 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 ¡Lulva! ¡Prométeme! ¡Que el mío serás! ¡Alpaquitá! 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 Gracias por ver el video.